Antes de hacer este programa de revisión digital, al principio del mandato, cuando nosotros hacíamos el plan de mandato de 2018-2011, en qué nos teníamos que orientar, nos hicimos una pregunta, que era cómo orientamos nuestros servicios a las necesidades de una sociedad cambiante. En esa cara estamos en sociedad, veíamos que estamos en una sociedad del conocimiento, donde hay muchísima información y que el usuario está desinformado, sobre todo por el gran dominio de información que existe. Entonces, nosotros decíamos, aquí, ¿qué modelo de biblioteca queremos impulsar? ¿Dónde hay que superar el alimento? Entonces, nosotros decíamos, evidente, que si el ciudadano está informado y estamos en una sociedad donde la base de la riqueza está en el conocimiento, el valor es que las personas adquieran conocimiento. Este es el valor. Si tú estás en una sociedad donde la riqueza se genera con el conocimiento, era rico si tienes conocimiento. Y, por lo tanto, nosotros, en esta reflexión, que ahora lo explico así muy llana, nos dimos cuenta que el camino era que las bibliotecas fueran identificadas como centros de aprendizaje a lo largo de la vida. Que era muy importante que seguiéramos dando servicios de información, que pensábamos que esto lo teníamos consolidado, que teníamos consolidado también las bibliotecas como centros culturales, pero que cogeábamos a la hora de explicar la biblioteca como centros de aprendizaje. Entonces, a lo largo de este mandato, esto nos llevó a plantearnos una línea estratégica. Tenemos cinco en la gerencia. Una de ellas decía que nosotros queremos que las bibliotecas de la provincia de Barcelona sean bibliotecas que tengan un modelo bibliotecario basado en la interactividad de los servicios, y esto quería decir que hicimos un análisis en que pensábamos que teníamos que fomentar mucho más el autoservicio y la participación ciudadana. Por lo tanto, decíamos que queremos bibliotecas más interactivas, donde el ciudadano pueda hablar más, y queremos bibliotecas que sean identificadas como centros de aprendizaje. Y entonces, dentro de esta línea, pues hay un objetivo que nos hemos planteado a lo largo del mandato, que nosotros quisiéramos que en el 2011, la población de Barcelona, cuando piense en sus bibliotecas, pues vea en sus bibliotecas, aparte de sitios para ir a estudiar, entre sitios para ir a aprender, ¿no?, y aprender a lo largo de la vida. Y aquí empezamos a pensar qué acciones podríamos hacer desde el 2008 hasta el 2011, para que nos ayudaran a situar esta realidad, ¿no? Entonces, lo primero que nos preguntamos es, bueno, queremos esto, ¿no?, y qué modelo queremos, qué quiere decir que en las bibliotecas se hace el aprendizaje, y aquí pensábamos, necesitamos saber cómo es el marco de la educación permanente, cómo es el marco de la educación de adultos, porque es lo que os decía ayer, nosotros en el fondo somos bibliotecarios, por lo tanto, nos hacía falta un poco este margen, ¿no? Después, necesitamos saber, nuestros usuarios, realmente, qué necesidades tienen de aprendizaje, porque si vamos a desarrollar unos programas debemos saber qué es lo que necesitan, y finalmente necesitamos saber qué estaban haciendo nuestras bibliotecas en este sentido, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que hacemos es ir a buscar a los de educación, ¿no? La educación tiene un área de cultura, pero también tiene un área de educación, y les dijimos, queremos que nos expliquéis qué hay que hacer para la educación de adultos, cómo funciona, cómo... Al margen de todo esto, nosotros estamos participando en un proyecto europeo, el mandato anterior, que era el CURS, y que esto nos dio ya un trabajo en ese sentido. Entonces, bueno, yo no he traducido todo esto, porque, bueno, no he solo traducido el título, pero básicamente lo que hicimos era, esto es un esquema que ya estaba hecho, que nos proporcionaba la gente de educación, y aquí nosotros, como biblioteca, relacionamos en estas son las competencias que la población debería tener, y aquí había los ámbitos básicos de la formación. Entonces, nosotros decíamos, bueno, si queremos empezar un programa, ¿por dónde empezamos? Por todo, por dar conocimientos de base, por dar habilidades comunicativas, todo el tema de lenguas y de acceso a tecnologías de información y comunicación, empezamos por el mundo laboral, empezamos por todo lo que hace referencia a ciudadana inactiva o a la cultura o el arte. Después de hacer varias reflexiones, nosotros pensamos que todo era muy interesante y que ojalá lo pudiéramos abordar todo, pero eso era imposible, y decidimos centrarnos básicamente en tres ámbitos. En la formación instrumental, en la formación básica, que sería el primero, este de aquí, en la formación para el mundo laboral, y en la parte de cultura y arte, en la parte de creación, porque pensábamos que aquí las bibliotecas tenían un problema un poco explotado y que había demanda por parte ciudadana. Es decir, no pensábamos tanto en consumo cultural, pero sí, sobre todo, que las bibliotecas fueran un espacio también de creación ciudadana. Y lo otro, no es que no lo consideramos importante, pero lo dejábamos para un segundo nivel. Lo siguiente que hicimos es decir, bueno, ¿cuáles son nuestros...? ¿Cómo es la educación de adultos? Si queríamos gestionar programas de formación de adultos, queríamos gestionarlos desde la proximidad. Esto quiere decir que nosotros como la educación podíamos impulsar programas, pero que las bibliotecas debían trabajarlos con sus territorios y con las entidades del territorio, porque si no fracasaríamos. Evidentemente, en la formación de adultos es muy importante que la oferta se adecúe a los intereses de la demanda. Es decir, los adultos saben muy bien lo que quieren y para qué lo quieren. Tienen que tener enseguida un resultado de relación práctica, cuando aprendemos, porque los adultos tenemos poco tiempo, etc. Lo que montáramos tenía que tener un papel activo del participante, tenían que ser sesiones muy personalizadas y teníamos que tener en las bibliotecas un entorno de apoyo y de continuidad. Todos eran referentes que nos decían los de educación. Nosotros en un momento pensábamos, ¿haremos muchos cursos virtuales y que la biblioteca tenga grandes cursos y venga alguien y se pueda conectar? Y los de educación nos decían, cuidado con esto, porque la educación virtual se abandona muy fácilmente, tienes que tener un apoyo constante, porque si no la gente no dijo. Y esto nos ayudó como a dibujar cuál era la oferta que nosotros queríamos hacer para la biblioteca. Entonces, lo siguiente que hicimos es decir, bueno, nuestros usuarios, los que tenemos en la red, como son. Nosotros hacemos unos estudios de satisfacción, de usuarios, no uno cada año, pero sí de forma periódica, y básicamente lo que nos dimos cuenta es que los usuarios de la biblioteca, es decir, los que tienen carnet, no se corresponden con cómo es la sociedad a nivel de estudios. Es decir, nuestros usuarios tienen sobre todo estudios medios y superiores, y esta no es la realidad de la población en la provincia. Llegamos muy bien a aquella gente que tiene estudios universitarios y que tiene estudios medios, no llegamos o prácticamente somos invisibles para la gente que no tiene estudios. Y aquí teníamos un camino a recorrer, cuando tú dices, bueno, ¿y dónde voy a poner el acento en mis cursos de formación? Pues esto te indica un poco. Si quieres llegar a públicos nuevos, pues tendrás que hacer cursos del sector más bajo. Si quieres consolidar los públicos que tienes, pues tienes un sector que ya lo tienes como usuario y que puedes programar para ellos. Y el ejercicio siguiente que hicimos es, bueno, pues qué índice de prestación tenemos. Es decir, comparar nuestros usuarios con la situación real. Y entonces nos dimos cuenta de esto, de que realmente nosotros a la población sin estudios solo llegamos a un 0,8% de personas. Es decir, que tenemos un cambio. Esta gente no ve en la biblioteca un servicio que le pueda ser útil. O no la conoce, o no. Pero no llegamos a este sector de la población. Y esto para nosotros fue muy interesante a la hora de diseñar qué productos teníamos que hacer. Bueno, básicamente, como os he dicho, nosotros habíamos participado en un proyecto europeo que se llamaba Jogos, y que como diputación de la zona era un proyecto en que participaban distintos países. Y se trataba de consolidar un modelo de bibliotecas como centro de empizaje abierto y de realizar distintos productos. Nosotros hicimos un producto que se llamaba Trabalno, que se llamaba Encontra al Norte, que además está en la web, pero lo podéis encontrar, que era una herramienta para enseñar a utilizar internet a la gente con nivel 0. Y es un producto virtual, donde tú te puedes conectar, y el usuario aprende a mover el ratón, bueno, aprende cosas muy básicas. Entonces, este fue nuestro embrión a todo este proyecto. Y nosotros nos dimos cuenta, en el momento de empezar el Pulse, en el 2006, pues había un porcentaje de bibliotecas muy bajo aún que hacía actividades de formación para los usuarios y que después del Pulse, esto nos llevó a tener una situación diferente en la web. Entonces, en el año 2006, 2007, hicimos una encuesta y preguntamos a las bibliotecas si tenían o no tenían programas de formación. Y nos salió más o menos este porcentaje. El 49% tenían programas de formación, el 30% no, y el 21% no contestó. Cuando nosotros decimos que el 30% no tienen programas de formación, no quiere decir que no hagan actividades formativas. Actividades formativas lo hacían casi todo. Casi todos. Nosotros lo que queríamos saber era qué bibliotecas tenían las actividades formativas en su programa estratégico. Es decir, es decir,